eres reina de los cielos, rocío de la mañana eres reina de los cielos, eres humilde, erdeana eres marea y soberana, eres la fe de Romero, rocío de la mañana eres de Almonte Lucero, eres hija de Santana, eres marea y soberana eres la fe de Romero, rocío de la mañana para ti, para ti, tocan todas las campanas y eres patrona del monte, y eres patrona del monte, rocío de la mañana